Hola amigos, buenas tardes. En esta oportunidad vamos a trabajar con los cuerpos en revolución o también denominados con la herramienta de revólver en fusión 360. Estos cuerpos se caracterizan porque su construcción 3D está basada en el dibujo de un perfil y este perfil va a girar en torno a un centro que nosotros determinemos. Podemos encontrar el uso de esta herramienta en diversos objetos, por ejemplo, los balaustros de un mueble. Acá se ve claramente, fíjense, el perfil, yo dibujo solamente un perfil y va a girar sobre un centro o una línea central. También podría ser una copa, ahí tengo un perfil y después esta copa va a girar en torno a un centro. O un peón de ajedrez, que también tenga un perfil y gira en torno a un centro. Entonces vamos a trabajar en torno a esta pieza, una pieza de ajedrez que el torno, en fusión 360 para ejemplificar cómo se trabaja con el objeto o la herramienta de revólver. Vamos a abrir fusión 360, tenemos que crear un sketch. Yo voy a dibujar una circunferencia, os vamos a dar primero una altura total de esta pieza. Va a ser una pieza de unos 45 milímetros de alto aproximadamente. Después voy a dibujar la cabeza que van a ser unos 17 milímetros. Esta altura yo la voy a rebajar a 40. Después tendríamos que dibujar un cuerpo, perdón, lo vamos a agrandar un poco. Después vamos a dibujar un cuerpo, algo así. Aquí vamos a hacer un arco. Después otro arco. Y después vamos a rematar esta pieza de esta forma. Ok. Tenemos que cortar alguna, algún excedente. Por ejemplo, esta línea central que va a ser el eje. Aquí voy a agrandar esta línea y con la letra T vamos a cortar lo que está sobrando. Ahora, si quisiéramos cambiar un poco las medidas, ¿no es cierto? Uno podría jugar con esta geometría, estirarla, moverla, para poder ajustar lo que nosotros necesitamos o lo que necesitamos o lo que necesita de requerimiento de diseño. Acá tenemos nuestro perfil principal, el que estoy marcando con rojo. Aquí me falta una línea. Y acá estaría nuestro eje, que está acá, que está dividido en dos. Ahora, terminamos el sketch. Ahí se ve el cuerpo que hay que revolucionar. Lo vamos a crear. Revolve. Selecciona el profile. En este caso, si la pieza está cerrada, basta que yo marque aquí al centro y el eje es esa pieza. Termino con un OK y ahí se puede ver la pieza terminada. Ahora, si yo quisiera cambiar las medidas, botón derecho, edito en este caso el sketch. Podría cambiar alguna medida, si no me gustasen. O si encuentro que está muy grande la pieza. Entonces ahí uno empieza a jugar con el sketch. En este caso está de forma libre. No estoy jugando, no estoy trabajando con medidas. Termino el sketch y se va a actualizar nuestro peón. También tengo la opción de trabajar en este tipo de herramienta. Edito la operación. Tengo la opción de trabajar no solamente a un full, o sea 360 grados, sino de terminar un ángulo de apertura. En este caso. Es 360 grados. Y bueno amigos, eso sería todo. Gracias por su compañía.